Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí con Freya, bueno, con Kratos junto con Freya. En el anterior capítulo estuvimos en Jotunheim, con quien? Con Atreus, controlando a Atreus, donde conocimos a su futura mujer, según la mitología nórdica, la cual pues es Angloba y bueno, pues muy guay, ¿por qué? Porque nos han contado unas cuantas cosas, de hecho hemos visto el futuro, ese futuro donde Kratos moría al lado de su hijo, que yo creía que no era Kratos, que creía que iba a ser Tyr, o creía que iba a ser otro, o lo que sea, o que incluso iba a ser Kratos, que moría y luego resucitaba, escapaba de Halfheim, o al contrario, tenía la teoría también de que moría y entonces no iba a Alheim, sino que iba a Asgard, ¿no? Porque ha muerto luchando y es ahí donde van los dioses, pero claro, son los dioses Vanir y tal, ¿no? Entonces él no es un dios, pero no sé, no sé cómo sería. El caso es que yo creo que al final Kratos será Fenrir, por así decirlo o algo, porque creo que Atreus consiguió como unas canicas, unas esferas, las cuales pues tenían recogidas allí las almas de los gigantes que quedaban, o yo qué sé, unas almas de unos gigantes, está la de los gigantes Lobo, Skull y Hattie, bueno, tiene la de Hattie, la de Skull creo que no se la he visto, así que importante eso, ¿no? Muy importante, entiendo que a un lobo le dará el alma de ese gigante de Hattie y entonces hará que persiga al Sol, o también como se ha visto, los lobos estaban como encarcelados en diferentes reinos, con lo cual entiendo también que deberíamos ir a rescatarlos, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo es todo. A ver, ¿el qué? ¿Mal hablados? ¿Y tú qué, tú? Vale, y vamos a Vanaheim. Ah, no, pero Vanaheim es donde ella vivía, ¿o cómo? Es un reino nuevo, ¿no? Es un reino nuevo completamente, creo. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio a la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de que al echaros una manita llegaré a donde quiero ir. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota. Toma, fue ahí. ¿Sí? No forma parte de esto. Pues yo presiento lo contrario. Y mi escroto. Mi escroto, sí señor. Y el escroto no se equivoca, ¿eh? En fin, sigamos, ¿no? ¿No debería aparecer ya la puerta? Ahí está. ¡Parta, parta, parta! Bueno, a ver. ¡Ojo! Vanaheim, ese... Aquí es donde estará Freire, ¿eh? Y casi igual de apestoso. La culpa será delfín Bull Ginter. Pero si sirve para que entierren el hacha... Es una alianza temporal. Cualquier otra cosa requeriría confianza. Paparruchas. Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. Es verdad, o sea, tú... Tú tampoco hables mucho, Mimir. Un pajarraco, ¿no? No le he dado, en serio. Quería que le daba, ¿eh? No jodas. ¿Qué dices? Es que no puedo apuntar, tío. Un don de golpeo, colega. A ver cómo... Así. Me cago en panini, chaval. Vale, ahora ya estoy apuntando yo con mi mano hábil. Por así decirlo. No le he dado, ¿qué dices? No se lo cree nadie, ¿eh? Que no puedo apuntar. Ahora, coño. Uno para el árbol. ¿Cómo que uno para el árbol? Ah, uno para el árbol. ¿Cómo sabe esta ella? O sea, como... ¿Ella sabe eso? O sea, vamos a tener al final unos cuantos acompañantes. Y Freya la vamos a poder usar como si fuera Atreus. O sea, es interesante cuanto menos, ¿no? Lo que ha... Lo que ha hecho... Lo que han hecho los creadores. Lo que han pensado y demás. ¿Esto lo puedo romper con esto? No. Ojo, ¿eh? Dime. Aquí a lo mejor en... Bueno, es que veo muchas cosas que... Están por utilizar todavía, ¿sabes? Pero bueno. En fin. De momento, por... Uy, por aquí. Muy guay el bosquecillo este. Por ahí, ¿no? Pues venga. Vamos para allá. ¿Y tú qué? ¿Cómo que por aquí? Lo sabrá ella, ¿no? Algo va mal. Mi hechizo. Siento como se desvanece. Pues para ti es el cimbulwinter. No lo entendéis. Se me expulsará del reino. ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba evitar. Parece que no tengo mucha elección. Falchi! Mucha qué? Mucha elección? Vamos, va. ¿Siempre supiste cómo sortear la maldición de Odín? No. Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve nada. Esta forma me limita demasiado. Es el cimbulwinter para... Mejor no. Es el cimbulwinter para qué? No estoy entendiendo ahora mismo nada. Pero bueno. Vamos a ello. Pajarraco otra vez. Mientras más humedad, más agua y tal. Más agresividad. Me cago. Vale, pero no son venenosas, ¿no? Este mercado me sube. Aquí se reunían las aldeas para comerciar. ¿Cómo lo reconstruyeron? ¿Pero qué tenemos aquí? El caso es que Vanaheim, ¿vale? Es un reino en el cual Freyr... A ver... Ah, vale. Tenemos al enano para golpear. Quería que iba a ser Freya. La de acompañante y demás. No. Me lo comí. Ay, no. Que esto es la ira, tú. Me he equivocado. Quería que tenía lo de la cura. Vale. Esto hay que romperlo de alguna forma. Dámelo esto. No. Aprendí del mejor. Depósito de escorria. 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 Vale. ¿Podemos ir por ahí? No. ¿Por dónde entonces? ¿Será para más adelante? Entiendo que sí, ¿no? Porque aquí hay como plataformas y tal. Vale. Pues un poquito más adelante. Es que tenemos más puente por ahí y tal. Así que... De momento... ¿Dónde habrá ido todo el mundo? Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques. Y habrán cubierto sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos quedan o cómo llegar hasta ellos. Los Aesir arrasaron este lugar a fondo. Puedes agradecérselo a mí. La guerra contra los Banar no fue idea mía. Yo quería mediar en el matrimonio para destruirlo. Qué gran éxito, sí. Está claro que la paz fue igual de desastrosa que el matrimonio. Inició otra invasión en cuanto me exiliaron. Qué reino un poco feo, ¿eh? Con las plantitas estas tocando las pelotas. Pero bueno, espero que sea más bonito y que haya buenos combates. Y sobre todo que encontremos a Freire. Que puede ser muy interesante. Esa es una forma de verlo. Vale. Esto hecho, ok. Hay que ir por aquí. Atajito. Venga, sigamos. Vale, otro cofre por ahí, por la izquierda. Continuando. Tío, qué asco de sitio, tío. ¿Qué hace este? Ah, que se ha caído. Ah, no, no, no. El botín está ahí. Por un momento me iba a tirar creyendo que el botín estaba por ahí. Que se ha caído el pringao. Ok. Vale. Enemigos nuevos. Me gusta. Pero tienen pinta de ser como los lobos, ¿no? Se mueren, envenenado. Cuidado a la izquierda. Bueno. Bueno. Murió. Vale, quiero ver. Oh, tenemos a otro. Vale. Pues no tenemos ninguna animación, por desgracia. Pero me los cargo rápido. Gulones. Gulones. Que suelen moverse en grupos de caza. Enseguida recurren a su tiente como principal medio de ataque. Son criaturas hermosas, pero acercarte demasiado para admirarle podría costarte un brazo o algo peor. Aunque me imagino que si hay alguien capaz de encontrar la forma de domarnos, que es él, sin duda. O sea, Freyr, ¿no? Le cogería cariño a un dragón si que, si pensase que hay alguna posibilidad de hacerse su amigo. Ah, es él. Ah, no, claro. Está hablando de Atreus. Está hablando de Atreus, gente. Aunque recuerdo también que tu hermano montó una buena escena. Qué bonito. Tienes que seguir sacando el tema. Mi hermano no es asunto tuyo. ¿Lo entiendes? Entienda de sobra. Vale, seguimos. Es que creía que había algún paso por aquí por la izquierda, pero no. Porque me he dejado un cofre a la izquierda. O más que me he dejado, tengo que pillar un cofre a la izquierda. Pero, no sé cómo llega. La flora se vuelve más peligrosa cuanto más. Espero que estés a la altura. Espero que estés a la altura, dice. Se tuerce, una relación fraternal. Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablarnos que era como si no tuviera un hermano. Ahora tengo que asumir parte de la culpa por haberme marchado. Y siempre le echaba la culpa a él. ¿Resulta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no era el fin del mundo. Cuando lo aclaramos, era como si no hubiera pasado nada. Enseguida, volvió a ser el mismo incordio que siempre. Así es la familia. Aunque te vuelvan loco, también te hacen bien. ¿Por qué crees que necesito escuchar nada de esto? Ahora estoy totalmente centrada en recuperar mi libertad. Y no pienso distraerme. Mira, yo solo te digo que... Si acabas hablando con tu hermano... Las palabras más feas no tienen por qué ser las últimas que os digáis en vuestra vida. ¡Basta! Volveremos a enfrentarnos a Freyr cuando sea libre y pueda volver a caminar en mi propia piel. ¿Entendido? Desde luego, no ocurrirá mientras esté atrapada en esta ridícula forma. Vale, cuánto orgullo. Espero que no tardes tanto como yo en dejarlo a un lado. A ver, la C, la N y la R. Pero no veo la R, tío. No veo la R. Y más adelante creo que no está. Y más atrás tampoco. No, que va. Ah, pues hecho. Un guay. Vale, vale, vale. Pues del tirón no... Tampoco me ha llevado tanto. Digo, espérate que está esto más escondido. Pero no. Otro cuerno. ¿Ya tenemos dos? Sí, dos. Ingenio triple. ¿Esto qué es? Cofre de la Norná abierto. 10 de 15. Experiencia de Kratos, 600. Vale. 10 de 15. Vale, cuando tengo las 15. ¿Qué armas obligaría a fabricar a los enanos? ¿Sería todo a causa de mi olma? ¿Puede un hombre causar tanto daño? Hombre. Y del hombre, claro. Porque Kratos, madre mía. ¿Qué has encontrado? Parece brillante. Para esa brillante, brillantito, eh. Venga. Antes estaba lleno de barcos de visitantes de otras aldeas. Qué guay. Nunca lo había visto tan vacío. Por ahí, ¿no? Imos investigando un poquito. Más plata. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¿Qué es esto, tú? ¿Y esto otro? Vale, aquí vamos a encontrar... ¡Uno de esos cabrones, peludos! Qué guapo. Vale, bien que lo ha mantenido esto, tío. Otro que quiere unirse a lo que está. ¡Espabila! Espabila, dice el Shami. ¿A dónde vamos, eh? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Dame! ¡Dime una vez! No, le he dado el círculo, tío. Pero no se corta de marquino o algo. O tengo la tensión o yo qué sé, tío. Está bien que esto lo mantenga, ¿no? Voy a tener pesadillas. ¡Ahí tienes! Ya, tío. Me la he jugado. ¿Le he dado el círculo, tío? Además es que no le he dado una vez. No spameo, ¿sabes? Muy bien. Vale, pues... Me están reventando, tío. Estoy jugando fatal. Vale, esto ha sido sin poder. Vale. A ver si conseguimos el nuevo poder. Ese, tío. Tengo unas ganas de conseguir algo nuevo. ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Gran tuyo! ¿La gente no recibe visitantes? Ni dejo. Ya no soy mi gente. Necesito ayuda. Diría que lo iba a quitar Freya, pero es verdad que Freya solamente está ahora ya como águila, ¿no? ¡Arriba! Menos mal que tienes a Brock para salvar... ¡Vaya! Para salvarte el pellejo, ¿no? Y justo... Creo que deberíamos ir a por él. Sí, igual sí. Igual sí. Venga, va. Míralo. Pues ya está. Aquí está Freyr. El viejo dueto manda a otro dios a hacer el trabajo sucio. Thor no podía. Ya no servimos a Odín. No. ¿Ya no servimos? Pues este no es un buen sitio para el turismo. Porque ha dicho ya. ¿Sabes? Buenos días. Venga ya. No hay por qué amenazar, hermano. Y una enana también. Es Freyr. ¿Sabes? Te decapitaría. Si no se me hubieran adelantado. Anda. Eres muy observador, hermano. No. No eres mi hermano. Vendiste a mi hermana. Ese... Capullo. Logramos la paz. ¡Oh! ¿De verdad? ¿Y dónde está? Claro, la paz. ¿Dónde está? Porque los elfos están en guerra. Y tu hermana está aquí al lado. ¿Y la mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? Contéstame. Tendría que conformarme con tu sangre. ¡Para! Has tardado, Freya, ¿eh? En aparecer, amiga. ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Invi. No hay tiempo para explicaciones. Escucha. Estos hombres están a mi servicio. He venido a reclamar lo que me arrebataron. Ya es tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Sí puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. Ni un hola, ¿cómo estás? Ni cuánto tiempo. Te he escrito. Nada. ¿Servís a mi hermana? Por el momento. Por el momento. Soltadlos. Pero que soltadlos. Campamento de Freya. Campamento de Freya. Quiero ver qué hacen estos dos granujas. Ah, van a forrar juntos. Forrar, he dicho. Sabe, entre follar y forjar. ¿Qué crees que haces montando tu chiringuito en mi forja? Que te haya dado un abrazo. No significa que no siga enfadada con vosotros, pajarillos peleones. Lo hemos arreglado para que pueda así de venir entre reinos. No hace falta que nos des las gracias. ¿Te vas? Esta es mi familia. Puede que a ti eso no te importe, pero a mí sí. Claro que te importa. De no ser así, no habría hecho las paces con el botarate de mi hermano. Por todos los rayos de luna. No sabía que los hermanos Uldra habían reabierto el negocio. Y vivimos juntos como una familia. Así que no me vengas con esas. Oh, vale. Entonces, ayúdame en la forja mientras me cuentas todo. Lo es la voz, por ejemplo, de la enana. No me convence tanto. Que está bien. Pero para el enana. Este es Kratos. Aunque puedes llamarle lo primero que se te venga a la cabeza. Kratos, Lunda. Nos conocemos hace mucho. Supongo que es mejor que nada. Ya veo. Vale. ¿Nuevas armaduras de este reino? Está abierta. No, no. O sí. Uh, sí. Vale. Vale, vale. La pregunta es para qué cojones quiero unas nuevas. Estas son las que tengo. Estas son las que tengo puestas. 10.000 de plata cuesta. La siguiente mejora. Eso sí te aumenta la fuerza en 9. Y la defensa en 5 y tal, tal, tal. No está mal. 121, 100, tal, tal. Vale. ¿Y esto qué? A ver. Tenemos 34, 20, 17, 17. 34, 20. 34, 20. Y tal. No me convence. Y esta otra, 24, 20. Ah, vale. Y este es defensa y vitalidad a tope. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos en función de su ira. La ira disponible absorbe un daño que de lo contrario sería letal. Curioso eso, ¿no? Aumenta el daño cuerpo a cuerpo de Kratos en función de su ira. La ira disponible absorbe un daño que de lo contrario sería letal. O sea, esta puede estar muy, pero que muy bien, ¿eh? La pregunta es, ¿me interesa? No. Me quedo con la que tengo. No está mal, pero me quedo con la que tengo. Que tengo más o menos el conjunto. Vale. Luego tenemos por aquí otra. Pillar suerte y tal. Ataque errónico, ¿vale? Restaurar parte del tiempo de reutilización. Vale. Este ojo porque es bastante mejor. El que tenemos. O sea, bastante mejor tampoco. Tenemos, bueno, más 18 de reutilización si es bastante mejor. Y fuerza más 4. O sea, en ese sentido está muy bien. Y luego las pentas de coraje de sol es más 2 de fuerza y 18 de vitalidad. Yo prefiero reutilización, la verdad. Sobre todo porque ahora me van a dar el ataque rúnico fuerte. Ojalá no, en serio. Espero que sí. Me la voy a pillar, ¿eh? 3.000. Es solamente dinero, así que... Perfecto. Perfecto. Nos la equipamos. Podemos mejorarla ahora con acero enano. El cual, pues, mejora bastante. Mejora otro más 9 de fuerza como antes. Y reutilización mejora un 5. Vale. No me convence. O sea, de momento no. Y esta de aquí tenemos varias. Por ejemplo, tenemos esta que se puede mejorar. Y que nos da más defensa pero nos quita suerte. Y es bonita también porque tengo esta otra. Y por qué no tengo esta si me la he comprado. No lo entiendo. Bueno, da igual. El caso es que tenemos estas dos que son las nuevas. Y esta de aquí aumenta la defensa y la reutilización un montón. Y esta aumenta la defensa y la vida un montón. Creo que voy a tirar de reutilización a tope, ¿eh? La vitalidad, claro. La vitalidad es verdad que no tengo nada de vitalidad. Tengo muy poca vitalidad, ¿eh? Eso... Eso es cierto. Esta también es más bonita. Me gusta más esta que esta otra. Así que, ¿por qué no pillamos esta? Es que esta es mejor, tío. Esta técnicamente es mejor. También esta me da un poquito más de defensa. Es verdad que la vitalidad me la quita. Pero es que no tenemos reutilización. Prefiero pillar esta, la verdad. Así que he hecho. 6500 está... Vale. Esto lo mismo que antes. Pero lo dicho, no me interesa mejorar más. Vale. De aquí lo dicho, nada. Aquí, objetos, recursos, ojo. Tenemos hierro para fabricar. Por dinero, ¿vale? Eso está muy bien. Para cuando nos haga falta. De momento no nos hace falta nada. El hierro enano o el material ese enano estaría bien. Y este, bueno, pues tenemos bastante de todo, ¿no? Accesorios, reliquias, nada. Accesorios tampoco, diría. Y armas, tenemos el escudo. El escudo no tenemos nada nuevo. Tenemos para mejorar o equipar. Escudo y muro de piedra. Pero no tenemos más nada, tío. Ni para comprar, ni nada. Armadura y, bueno, vender. Vender no tenemos hallazgos. Es que hace mucho tiempo que no vemos ningún hallazgo, tío. Luego equipos y que podemos vender cosas. Pero bueno, que no lo necesitan. Tenemos 22.000. Así que, suficiente. Vamos a continuar. Y este que quería luchar, eres tonto, te reviento. Este campamento es secreto. ¿Lo entiendes? No lo pondré en peligro. No, no nos atreveríamos. Bien. ¿Y esto? Y estos dos son el focuro, ¿no? No le hables. ¿No deberías ponerte en camino, desconocido? Nos podría ayudar. No hay motivos para ponerse así. Se me ocurren al menos una docina. Déjanos. Ocúpate de tu pajarito. Te mataría, ¿eh? Si el juego me dejara. Vale, porque esto me indica... Vale. Nada, nada. ¿Y esto? No hemos empezado con buen pie, desconocido. Por aquí solo solemos ver a los Aesir. Las caras amables no abundan mucho, que digamos. Esa... Es una cara amable, ¿verdad? Se llama Kratos y no. ¿Están los Aesir en Vanaheim? Llevamos ocupados desde... Ni lo sé. ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ello. Hermano, creo que podría ser útil aquí. Si mis consejos son bienvenidos. No me vendría mal. No. La misión sería infinitamente más sencilla si yo no estoy presente. Vuelve a por mí cuando acabes. Una cosa, Kratos. Cuidado con equivocarte si trabajas para mi hermana. No es de las que me perdonan. Ya, ya. Ya lo sé. Kodice. Ah, le he dado, pero no me ha aparecido el compañero este. A ver, amigos, ¿no? ¿No? Leímos a Thor. Hay mucha diferencia entre Thor y su hermano Valdur. Valdur lucha con violencia. Su única motivación era infligir dolor. Thor es más calmado. Su sed de sangre se ciña a la propia lucha, no el sufrimiento que inflige. Nunca había sentido un ataque tan potente como el suyo. El martillo Mjolnir solo intensifica su poder. Cada golpe resuena con la muerte y destrucción que fraguaron entre los dos. Decidió poner fin a nuestra pelea antes de tiempo. Nos vino bien a los dos que no llegase a término. Vale, tenemos alma por aquí. Vale, sí. Pero y Freyr. ¿Dónde cojones está Freyr, tío? La odiosa. Vale. Sí, pero ¿dónde está Freyr aquí, tío? Aquí está. Es que estaba el último, tío. Estaba el último, vale. Freyr. Hemos conocido a Freyr, el hermano de Freyr en Vanaheim. Es un dios peculiar. Pícaro. Menos impresionante que su hermana. Pero sus aliados parecen leales. Y cuenta con alguno del que no esperaría colaboración. No se parece a ningún gran líder que yo haya conocido ni comparte sus virtudes. ¿Qué le hace tan capaz de unir a antiguos enemigos? ¿Funcionará con Freyr? Vale, pues ahí lo tenemos. A Freyr. Para eso me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. ¿Lo estás viendo? ¿Qué? ¿Vosotros cinco contra el ejército de Odín? Bueno. Cuatro. Seis. Ah, bueno, sí. Con el perro seis. ¿Sabes cuántos son ellos? Número. Movimientos. Puestos de avanzada. Tenemos información. Pero. Poca ayuda. Ajá. Bueno. Vamos a mirar el mapa, entonces. Vamos a mirar el mapa, ¿sí? Estaría bien. Claro, es que sin el modo foto, tío. No entiendo nada. ¿Dónde estamos? ¿Hay que romper como cuatro cosas o qué? O esos son portales. No entiendo nada del mapa. ¿Por qué no? Ahora. Ahora se ha ido. Vale. Aquí estamos. En esta cosa roja. La espesura. Vale. Por aquí es por donde hemos venido. Pim, pa. Ok. Y ahora mismo estamos entonces... Vale. Creo que estamos en el de la izquierda del todo. Y habrá que ir a la derecha, ¿no? No me estoy entrando. Bueno. Continuemos, ¿no? Vale. ¿Por aquí hay algo más? No lo parece, ¿no? ¿Por aquí tampoco? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por aquí qué hay? Ojo. ¿Cofres? Bueno. Vamos a pillarlo mientras, ¿no? Si se puede, lo pillamos. Es más, por aquí no hay combate. Vale. No podemos ir porque nos falta... Yo creo que la espada de Freyr o algo, tú. Pero es que, claro. Freyr no tenía ninguna espada. Esto tampoco lo puedo leer ahora. Cosas raras, tío. En fin. Vamos al objetivo. Vamos al objetivito. Qué grande. Pero... Tampoco has contado bien la historia, Kratos. O sea, Daemon hizo las pases contigo al final. Cuando te salvó la vida. O sea, amigo. Porque te salvó la vida. Te dijo... ¿Recuerdas, hermanos? Un espartano... La espalda de un espartano nunca toca el suelo. O algo así, ¿no? Bueno, y me tiene que disparar y darme, ¿sabes? Vale, a ver. A ver, la espada mágica de Freyr no se la hemos visto. Pero molaría que estuviera. Mira lo que le hago al antiguo. Vale, 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 vale. Igual. Ya lo sé, amiga. Vale, está ya medio muerto, amigo. Vale, esto sigue siendo igual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quita, quita, quita. Abrazos, ¿no? ¿Y ese sonido? ¿Por qué no ha oído? Joder, con los putos bichos. ¡Pilla la hacha, coño! Si te lo he dicho hace 20 minutos. Muerto, ¿no? No me lo quería cargar, pero bueno. O sea, no me lo quería cargar así. Antiguo del bosque. La espesura de Vanaghan está rebosante de magia Vanir, pero los antiguos de bosque se llevan la palma. Su nombre es algo inadecuado, pues aunque se parecen a los antiguos de escarches y de fuego de Midgard, estos salvajes de los bosques se gestan y marchitan en el transcurso de una sola estación. Los Vanir suelen dejarlos en paz, pero un par de herreros legendarios aprecian sus corazones que cierto dios de la guerra autoexiliado no duda en obtener a cambio de mejor equipo. Le gusta escribir a Kratos, ¿eh? Había aprendido a escribir... Mejora de arma. ¡Ojo! Pequeña arma, vale, estupendo. Estupendísimo. ¿Y esto qué es? Sé lo que estás haciendo. Intentas apelar a mi simpatía con la esperanza de que no te mate. Solo intento ayudar. No hay por qué repetir los errores del pasado. No necesito que me cuentes tus errores. Ya he cometido yo suficientes por mi cuenta. Momentín, porque creo que me he dejado algo. Exacto, la piedra esta, ¿no? No, la verdad es que creía que había un cofre, pero... Ya veo que no. Y esto también me lo había dejado. Pero tío, es que no hay ninguna baratija de nada, ¿eh? Solamente dinero, tío. Deja de darme plata, por favor. No me pongas tanta plata para recoger y perder el tiempo ahí, tío. Bueno, muy bien. Lo reviento, ¿eh? ¿A dónde ibas, campeón? ¿A volar? No te vayas. No te vayas sin despedirte. Vale, experiencia y tal. Es que es más cómodo jugar con Kratos porque la cámara solamente la muevo cuando dejo de golpear. Pero en cambio con Altheus, como tengo que golpear con el mismo dedo que tengo que apuntar, pues se complica bastante, tío. Pero es que no me quiero cambiar los controles. Quiero ser fiel al estilo griego, tío. Todo el mundo está dispuesto a darme consejos. Como si alguno de vosotros me conociera o supiera que necesito. La mayor pérdida de mi vida fue culpa tuya. Por salvarme cuando te dije que no lo hicieras. Pero que no iba a matar igual. Sé que Baldu no era perfecto. Pero era mío. Lo sé. Qué tuyo. Lo sabes. ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí. Lo sé. ¿Tuviste otro hijo? Una hija. Antes de Atreus. Una niña, Caliope. ¿Qué le ocurrió? Que la maté. Da igual. No te vi preguntarte. Y también tenía una mujer. Ambas murieron a la vez. Por el dios de la guerra. Y por mí también, claro. Tu puta madre de las plantitas estas de los cojones, eh. Yo, eh. De verdad, la llamo y no viene, tío. Pero es que... No sé si es que tengo lag o... Creo que tendré un poquito de lag, eh. Yo creo que sí. De todas formas, siempre me suele pasar cuando juego en play, eh. ¿Y esto? Ya. ¿Por qué está eso en rojo? Buenos días. ¿Qué te pasa a ti? Buena, 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 buena. ¿Dónde está el otro? Vale, pulsa dos veces que sí, que ya lo sé. Vale, mi pregunta es... Yo puedo hacer ahora lo siguiente y es ir a Espartana, cambiarla y equipar esta. Hijo de puta. Hijo de puta que ha saltado el mamón. Hijo de fruta, chaval. Bueno, no pasa nada. Vamos a repetir lo que estaba muy empanado. Que claro, me ponen ahí a mirar cositas y demás, lo empano. Me gustaría un poquito más de ataque, un poquito más de ir al meollo. Ataque, historia. Pero no andar, pasar, romper una... ¿Cómo parece una plataforma o pasillero por alguna parte? Pero bueno, ¿se ha quedado esto pillado o qué? Madre mía, el tiempo de carga, ¿eh? Se nota que es la Play 4 y no la Play 21. Venga, vamos a reventarlo. Tío. Bueno, que llegas a todo, amigo. Que llegas a todo, es verdad. Yo ya tengo este ataque. Venga, campeón. Muy buena, ¿no? Venga. Venga. ¿Qué coño es eso? Buena suerte, Ize. No me acuerdo para que era eso, pero... Eh, no ha sido esto worth it, ¿eh? No. Cuidado, eh. Vale. Vale, bien. Eso golpeaba varias veces Qué guay Eh, eh, ¿por qué no pilló el hacha? Vale, buenísima ¿Qué dices? Eh, bestia, ¿no, amigo? Muy guapo, sí, señor Muy guapo Por un momento pensaba que me iba a subir encima Más platilla Y ya está, ¿no? Vale, a ver, tengo una pregunta Yo no puedo pillar el hacha de ninguna forma así, ¿no? Ok Para la próxima, entonces Para las próximas mejoras Vale, o sea Son torres de vigilancia, entiendo, ¿no? O habrá como tres o algo así ¿Tu propia aldea? ¿Tu propia aldea? Vengan con sangre y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos Pero la culpa no desapareció Puede que consigas matarme, Freya Pero eso no te traerá a paz Puede que no sea paz lo que busque Venganza simplemente y saber que El asesino de tu hijo, pues No está vivo ¿Por qué no te enfrentaste? Cualquier resultado era una derrota ¿Qué significa eso? Jamás te desee ningún mal, Freya Nos ayudaste Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo No quería morir Pero tampoco quería vivir sabiendo Que te había matado Pero bueno, eso ya lo sabemos nosotros Pues ahí están las plantitas De los cojoneses Venga, pillamos esto Ahora por la cara me dan 400 ¿Combate o qué? ¿Qué haces? ¡Bichejos! Era el otro Pero vale Venga, campeón Vale, vamos a ver si por aquí hay algo No hay Nada, diría yo Nada de nada Vale O sea, Kratos arrasó su aldea Jugaba al escondite con Freyr En los sembrados Pasábamos las tardes Entrando en la sala grande A robar pan con mi En la época de la cosecha Bailábamos y reíamos Hasta el amanecer Era todo tan sencillo ¿Por qué habré vuelto a este lugar? Todos estos encuentros Vale Vamos a ver si podemos ir Por alguna otra zona Porque el objetivo principal Entiendo que es por ahí ¿No? Ah, esto es un atajo Bueno, vamos a inspeccionar todo Ah, no, no, no No hizo un atajo Porque no se puede venir Vale Por lo tanto Hay cosas Por aquí Esto es para combate Entiendo Así que Lo mantengo de momento Ah, pero el agujero ¿Qué dices? Vale La odiosa otra vez Vale Eh, quiero hacer una cosa Y es la ira espartana esta Ponerme Eh, valor Me lo he puesto No ¿Cómo? Esta era Vale Mierda No lo he podido stunear Recuerda Vamos a cargarlo ya A este Ojo De acuerdo De este ataque No, soy gilipollas Vale Vale Atacamos ahí Bien Esto para mí Y esto Así Perfecto Y lo hemos Carga de ira No lo veo nada Hasta luego Vale Otra vez Otra vez Tío No Joder Joder Tanos Tanos Vale 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 Es que no veo una mierda Acostao Puto Puto Pero es que todo Todo es Por la puta Cámara De mierda Tío Pero claro Es que como Es que claro Antes la cámara Claro Es que ese es el problema En verdad De este God of War Con el sistema Y con tres cuadra Cuadra Triángulo Y todo el rollo Chispa de caos Recoge seis Para devolverla A su forma original ¿Cómo? Ah vale Para tener otra llama De caos Sin poder mejorar Otra vez La espada O para O es para ¿Cómo decirlo? O es para Crear un nuevo boss El mono No puedo atacarle A ver Que tenemos aquí Una runa O sea Un Un poder runico De estos fuertes ¿Esto qué es? Ah Para el escudo Vale Al recibir daño Kratos tiene una probabilidad De suerte Y obtener defensa Y que su Próximo ataque De escudo Pulsar dos veces el uno Restaure salud La probabilidad aumenta Cuanto menor salud tiene Venga Me lo voy a poner Ahora mismo ¿Y el otro cuál era? Este no Vale Este tampoco Este es carga de ira Que está bien Alta probabilidad De suerte Y obtener Una Carga de ira Al rechazar Hombre Eso no está mal Sobre todo Si tenemos lo de la cura Pero bueno Vamos a ir probando este Pero bueno Ya veremos ¿Habido latencia De ruido? Me lo parece a mí A veces Hay latencia Y otras veces No No Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno vea Vale Vale, vale, vale Pero se están curando No se le puede tunear Al mierda Este Mierda Vale, vale Ok Me gusta El nuevo enemigo Este raro Raro No Me gusta Me gusta Me gusta Tareas domésticas Gracias por Ocuparte De mi casa Mientras no estoy Me olvidé De traerte Algún Recuerdo De Midgar A lo mejor Un caramba No Jajaja Vale En cualquier caso Un caramba ¿Por qué? Porque allí es el Fimbulbeter Y es lo de invierno Y tal O sea Esto es reciente En cualquier caso Esta es mi rutina diaria Síguela En medida de lo posible Levántate con el sol Susurra las plantas Cualquier palabra está bien Aunque prefieres Los secretos Echa de comer A los cerdos Mezcla el pienso Con vallos Trae agua del río Con sí Cortezas De los árboles Para leña Y relájate Eso es todo Espero verte De nuevo Cuando vuelva Bueno Bastante Inútil Esto que hemos leído Pero vale La aldea Abandonada A ver Una leída 9 de 12 Ojo eh 9 de 12 Ya Siempre apreciado ¿Cómo? Ah vale Ya está No hay más nada Vale Ah por aquí Los oigo dentro Preparémonos Para acabar con ellos Que guapo Hay otro más Que no le caiga Kratos Ahí está La música Está guapa Tranquilidad Ya me bajo yo Amiga ¿Dónde está? Que tiene Buen escudo ¿Qué hace? El de arriba Sí ¿O es? ¿Quién dispara? Tío ¿Dónde estás? Colega Buenísima ¿No? Tío Basta ya Colega Que dice Me lo ha cortado Me lo ha cortado El asqueroso Tío Le he dado El círculo Varias veces Tío Le he dado El puto Círculo ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué le da El círculo? Coño Venga tío Vete a tomar Por culo Hostia El puto Lagi Su puta madre Tío Tengo que dar Mucho antes Coño Ojalá que saquen Este juego en PC Ya tío Que no tarden Cinco años En sacarlo En PC Tío Ojalá que lo saquen En poco tiempo Tío El año que viene ¿Sabes por qué? Madre mía Y a principios de año Estaría Bueno no Pero no lo van a hacer Pero yo que sé El año que viene A estas alturas Tío Estaría muy bien Que lo sacaran Y que se gane Otro gotito ¿Te imaginas? No No creo que se gane El gotito Ni de coña Bueno ni de coña Es que no lo sé Es que no es tan No tío Otra vez esto Desde aquí Colega Bueno vamos a reventarlo ¿Vale? Corta por la mitad ¿Qué dices? Ya lo sabía Que me iban a dar Pero ¿Quieres pillarlo? Ahí está Tenía que caer Que pesadita ¿Vale amiga? No veo por nada Bueno pues nada Muy bien ¡Gracias! No me da tiempo ¡No me jodas, coño! Lo congelo Basta, basta, basta ¿Qué dije? Si lo he esquivado Joder, con la puta cámara de los cojones La puta cámara de los huevos, tío Que no puedo mover la cámara para silenciar Porque la mierda Es que, vamos a ver, vamos a ver Me estoy cabreando tela, eh Estoy cabreando tela porque es una puta mierda ¡Hostia! Vamos a ver si hay algún ajuste que me permita Que se mueva la cámara automática Porque en el anterior juego la cámara se movía automáticamente Si tenía seleccionado un enemigo, tío ¡Qué puta mierda! ¿Por qué no lo han puesto por defecto? Voy a ver en los ajustes Porque es que estoy muriendo por eso, tío Porque no puedo dejar de... O sea, es que pierdo mucho tiempo Porque es que el botón de esquivar es el círculo ¿Vale? Y el botón de mover es el R3 Con lo cual se junta el mismo dedo para varias acciones Golpear y mover la cámara, tío Y seguirlo Coño, si lo estoy... Si lo estoy poniendo como objetivo Que la cámara la puto siga, tío Ajustes, va Juego, tal Controles Juego, serán No sé, no tengo ni idea de dónde es Accesibilidad entiendo que no, ¿no? Pero me lo voy a quitar ya Cámara de seguimiento Pues sí, es cámara de seguimiento Clásico ¿Vale? Vale, pues sería el automático Ayúda a apuntar Venga, vamos a ponerle el plus Que también va a ser más cómodo Luego, también Movilidad reducida ¿Cómo? Accesibilidad motriz Fondo de subtítulos Nada Tal, tal, tal Esto está bien todo Cinemáticas de alto contraste Bueno, lo vamos a dejar, ¿no? Que es como ha estado todo el rato Color de enemigos Esto está guay, ¿eh? Todas estas cosas que han metido Está muy bien Destello reducido, ¿vale? Lo tengo Visualización del mando ¿Cómo? Ah, no, filtro de color Ostras, qué guapo Ah, vale, pero no es el filtro Que yo estaba pensando, ¿vale? Trayectorio del hacha Visualización del mando Bueno Enfundar armas Ir a espartana Agarre de enemigos Aturdido Esprintar Navegación por habilidades Cambio el método de desplazamiento Por el menú del árbol De habilidades entre L Y los botones de dirección Vale Lo dejamos como está Eh Giro rápido Eh L1 más tal Ah, amigo mío Y por qué no es el Vale, bueno Pues lo dejamos tal cual Escalada predeterminado Vale, yo creo que Cámara El jugador se desplazará Hacia la dirección A la que apunte la cámara Por ejemplo Mirar al suelo Ah, no, 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 no Esto lo prefiero así Estilo de bloqueo Alternar El E1E Vuelve a pulsarlo Para soltar No, no, no Estilo de apuntado Lo mismo, vale Luego ayuda de desplazamiento Lo tenemos como desactivado Incluye acciones como Pasar por encima de obstáculos Cubrirse Saltar por encima de agujeros Y bajar salientes Vale Vamos a ponerle automático plus Que es el que no me No hace que me cubra Mantén pulsado el menú Vale Y esto de la economía Está bien Porque todo no Era economía Ya que si le doy esenciales No me interesa Y completa pues Es todo Bueno, no Qué cojones Vamos a darle a todo, ¿no? O no No, no, no Economía mejor Procesación repetida El botón No Esto vamos a mantener Ya pulsado Estilo de minijuego Vamos a poner ya Botón Único Vale Automático Ayuda a apuntar En acertijos También podría estar bien Sincronización Bueno, esto me da igual, ¿no? Bueno Este puede estar bien, ¿no? Pero yo creo que está guay Punto persistente ¿Qué es esto? Suavizado en cinemáticas Vale Me gusta Desenfoque Lo hemos quitado Vale Punto persistente Perdona que está aquí Muestra un punto persistente En el centro de la pantalla Durante el juego Ah, no, 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 no Ni de coña Y le podemos poner luego color Ni de coña Vale Pues ya estaría todo Verás cómo vamos a A reventar ahora a todos Vale, mira Y ahora se queda algo fijado Que era el tema Arquero Buen esquíbe ¿Qué quiere que te diga? Tururu Esta música también está guay, ¿no? Vale Vale, bien, bien, bien Me mantiene El seguimiento Colegas Buen esquíbe Muy buen esquíbe Lo he cortado por la mitad Qué guapo Nivel de bronce Vale Muerta ¿O no? No le ha servido de nada Aparta Cojones Venga Nos reventamos No me ha dado tiempo De esquivar ¿Curamos? Te estoy dando a curar Te estaba dando a curar Tío Y no Me fue Eh, ¿por qué no has Venga Venga Tío, quiero pillar Estoy intentando pillar Y no lo pilla Tío, el colega Tío, el colega Guau ¿Dónde estás, amiga? Bueno, pues ya está, ¿no? Mucho mejor Por si fuera poco Lo que me hizo Odin Ahora también profana Los recuerdos De mi hogar Alégrate De poder recordar Tu hogar Con cariño Si, eh A los niños Nos acaban De nuestros hogares Y nos educaban En la aguja Había que espabilarse Para sobrevivir Luchar por la comida Los adultos Nos apaleaban Hasta deslomarnos Por la noche Volvíamos a casa Solos O éramos pasto De los lobos Así es Como se hace Un espartano Él lo está Prepando ahora mismo La Freya, ¿sabes? La Freya Sin comentario Y no me extraña Vale, Freyita Por ahí es Pues venga Al lado contrario La verdad Que esto lo necesitaría Una buena forja Ahora Con un enano Para mejorar el hacha Es una de las Cosas que estaría bien Si te ponen Si te dan una piedra De tal ¿Sabes? Porque además Te la encuentras O sea, te la das O sea, te la dan Sí o sí Tío No me pongas Que luego el siguiente enano Lo encuentre yo Dos horas después ¿Sabes? Estas plantas se parecen A las varas de destaque Que encontramos En las laderas de Midgard Hace tiempo Claro Es que ahora El apuntar ¿Qué pasa, tío? Estoy apuntando allí Joder Pero bueno Que sí Pero que quería tirar yo Eso antes Vale Vamos a pillar esto No he visto aquí Muchos ojos Ojos No, cuervos de Odín O ojos de Odín O como se llamen Que por cierto Eso estará en mapa Sí, aquí Cuervos de Odín Cero de uno Hijo de puta, tío Me pones uno solo Cofre de las Nornas Uno también Ah, vale Pero esto son Las diferentes zonas, ¿no? Claro, claro, claro Claro Ostras No veas si hay contenido En verdad, ¿eh? Teniendo en cuenta Cómo se forman los espartanos Es normal que salieras así Tu destino estaba sellado Desde el principio El destino no está escrito Eso creía yo antes Cuando las Nornas Me dijeron El destino de mi hija Creí que podría Acabar Ya sabes Cómo acabó todo Las Nornas Las Moiras De estas tierras Eso es Desafías las profecías Por tu cuenta y riesgo No le vas a contar No le vas a contar Que tú te cargaste A las Noiras O al Moiras Perdón De Grecia Que la llamaron Creo que erróneamente Las hermanas del destino Me había parecido Ver al Cuervo Tío Por un momento Vamos a ello Escudo de Estrella Destruidas Eh, ojo Más 15 de defensa Pues Y de Runico Más 11 Dámelo Ah, que es un escudo Diferente Ostras Este estaba Muy guapo Escudo adecuado Para mantener La movilidad Y recargar ¿Cómo que recargar? Ah, claro Para esperar ¿No? Y recargar Runico Pulsa 2 PSL1 Para aceptar un golpe Petazo en el escudo Y derribar a los enemigos Hacia atrás La potencia es mayor Si está cargado al máximo Mantén pulsa de... Bueno, me lo voy a poner Porque mola No veas como se han reinventado Dentro que cabe ¿No? El tema de los escudos Y tal Me imagino que por aquí Kratos Ah, vale Que tenemos que tensarla Contigo sobre la profecía Corre a ciegas Hacia un destino Que predijeron los gigantes Desaparece dos días Intentando demostrar Que es un campeón Destinado a luchar En el Ragnarok ¿Qué? Conozco las profecías Del Ragnarok No hay ningún campeón De los gigantes Groa lo ocultó Gracias a ese campeón Los reinos se salvan En el Ragnarok Solo cae Asgard Y Odín con él Así que en todo este tiempo ¿Que Odín ha estado Obsesionado con el Ragnarok? Le faltaba una pieza crucial Muy bien Atreus no será el peón De una profecía Continuamente No llevaré a mi hijo A la guerra No es un espartano Y es mejor así ¿Me hablas a mí De proteger a tu hijo? No es mi tragedia Suficiente lección Luchar contra el destino Es malgastar El tiempo precioso Que nos han dado Para pasarlo con ellos Nunca se sabe Cuando vendrá alguien A poner el fin A ver A ver Pero no es lo mismo Lo que tú hiciste Con lo que yo estoy haciendo Yo estoy intentando Protegerlo De que no se empegue Con otra gente ¿Sabes? No que no vaya Bueno si también Lo estoy un poco encerrando Pero bueno Que disfrutar Disfruta el colega O sea Atreus Disfrutar puede disfrutar Sentir siente Sentir siente El mono ese Lo sigue Y me raya con los ruiditos Porque me creo que es un cuervo Pero Pero realmente no Porque es él El mono ese Vale Aquí tenemos Otro cuentito De estos Y aquí tenemos Las cosas estas Así que De puta madre Porque me lo estaba preguntando Donde estaría La hora de la verdad La sendita Vale Vamos a Vamos a ver Que hacemos aquí Para el otro lado Lógicamente no Pero para este Si Y podremos quemarlo Vale No Lo tenemos que quemar ya No llego Ah si que llego Que bien Vale Vale Digo A lo mejor Se mueve El recipiente O algo Eso es lo que estaba yo Pensando Pero No veo la O si Espérate Espérate Que igual Si Vale Vale Primero esto Y luego A la izquierda ¿No? Vale Ahora cruzamos Chiquilla Eso es Vale Luego tenemos otra ahí Con lo cual A ver Más para acá Entiendo que no Por cierto Aquí tenemos nosotros Algo que incendiar Desde aquí O algo Parece que no ¿No? Vale Vamos a ver Entonces Por abajo No hay nada Bueno Es que Esa yo llego Desde abajo ¿No? ¿Puedo bajar? No puedo bajar Porque hay agua Vale 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 Y para acá Puede ir No No O si Si que puede Ah Que puede volver Continuamente Ah no Esto es para Para nosotros Tampoco Está todo Flavadito Al pixel Tío A ver A ver A ver Ahora Bien 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 Y falta Ese de ahí Así que Perfecto Ah claro Falta ese Pero claro Ese como lo Como lo pillamos Ese Y el cofre Donde está Por cierto O ahí ya Porque aquí Sigue habiendo agua Creo Aquí no llego Yo ni de coña Después de todos Los dioses A los que has Matado Dime Precisamente Porque sé El coste Que tiene Y yo No Después del precio Que pagué Por acabar Una Y tanto Mira Lo que ocurre Cuando no se lucha Contra un mal Auténtico Bueno Está claro Que Freya Se nos va a unir Y va a ser Una líder Ojo Dos manzanitas También O tres Tres Vamos Vale Volvamos A lo nuestro No me han dado Ningún ¿Cómo se llama? Ningún trofeo A lo mejor Me lo han dado Y lo tengo desactivado O lo que sea Que puede ser También Vale Vamos por aquí Tranquiliza Mamente Por ahí Vale Cuervo 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 No No Plan Escondido O algo Tú te imaginas Tío Que lo pueden esconder También Menos mal Que el que pone Los cuervos No soy yo Porque yo Estoy enfermo De la cabeza Y lo escondería Vamos Lo escondería Justo Aquí abajo Por ejemplo Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No hombre No Que me has roto La tatuilla Vale Tiene un tiempo De latencia Muy guapo Vale Venga campeón Que aprendió Que mamón Que me ha metió Dentro del suelo Y me ha sacado Vale No le hacemos nada En verdad Friar me va a atacar Otra vez ¿Qué dices? Nivel plata Completado Ahora Tío Tío El escudo Bueno De nada La sirve Vale Guapo Muy bien No le ha hecho una mierda ¿No? Vale Muere Muere Coscones Adiós a la pierna Bueno El corte de la música Debería haber venido Un poquito antes Creo yo Pero En fin Manqueo muchísimo Me lo noto Aguja de Doher ¿Qué es esta aguja? Es para el El escudo ¿No? Lanza un Chakra De Vice Frog Que se dirige Hacia los enemigos Las mejoras aumentan El número de chakras Lanzado Vale 107 Ah no 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 Mentira Es una Vale Es una mejora Vale Este Otorga una carga de ira Y aturde a los enemigos cercanos Este no está mal Pero bueno Vamos a pillar esta empuñadura Pero es una empuñadura ¿De qué? Ah no La empuñadura Es del A ver ¿Cómo es? Vale Bueno Ok La probaremos Vale Vale Es que me estoy confundiendo Con las armas y tal Mira que tenemos solo dos Vale Venga Abrimos esto Pero antes Creo que había algo por aquí ¿O no? No Vale Pues venga Abrimos Vámonos Muy bien No te devolverá Lo que has perdido Como matarme a mí Tampoco Estoy llegando al límite De tópicos Que puedo oírte soltar hoy ¿Te importa matar Con la boca cerrada? Vale Un poquito más de objetos Por aquí Y a ver Que tenemos Madera petrificada Ojo No está mal Imagino Claro No lo sé Pero Pinta A pinta potente Pinta potente Potente Vámonos Objeto por aquí Más plata Que pesa con la plata Vale ¿Y por aquí? ¿Y por aquí qué? Vale Se puede pasar por ahí ¿Lo veis? El sonido aquí A veces va Lash Y otras veces No tío No entiendo Vale A ver Tenemos que dar la vuelta entera Lo que pasa Que no vamos a poder ¿No? Porque hay una columna ahí Que me va a tocar Los cojones Y la otra columna También ¿No? O por ahí Si puede pasar Y lo he Y lo he visto yo mal No, no No puede pasar Exacto Podemos subir luego Vale Bien Y aquí ¿Qué hay que hacer? Un momento Pillamos esto Y por aquí Ya no hay subida Ni nada ¿O sí? Oh Vale Aquí podemos romper El pilar este Perfecto Para subir No creo Pero para poder Pasar ahora Esa zona Sí Con lo cual Pues bastante Fácil Muy bien Kratos Spameando la X Esa es la latencia Tío Tío Por favor Putos bichejos De mierda Tío Qué pesas que son Los colegas Eh ¿Cómo? Vale Pues esto Hecho Lo hemos pasado Conseguido ¿Qué es esto? Ojo Fulgor de Helios Ataque Rúmico Por fin Vale Pero A ver Este está muy guapo Ya más de la angustia Está bien Bueno Me lo voy a poner Pero ¿Cuándo vamos a desbloquear Ataques fuertes? Ataques pesados Es mi pregunta Más adelante Para que el juego No sea tan fácil O algo así A lo mejor Es que no lo sé Tampoco sé Por dónde hay que ir Parece que por aquí ¿No? Sí Vale Pues primero Vamos a inspeccionar esto Yo creo que aquí había algo Exacto Le he dado al círculo también Pero bueno Vale Pues tranquilito Bastante tranquilito La verdad Además Es que lo A ver Freya Que tu hijo Iba a morir De todas formas Es que Es lo que no asumes Es que La habríamos matado Igual Esto no lo puedo Yo no 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 Es justo después De esas puertas Ya voy Chiquilla Ya voy Vale A ver Que tenemos aquí Siento el origen De la magia Que me mantiene En mi car ¿Qué lugar es este? Mi hogar Yo nací aquí Eso ya lo sabíamos También Por eso Freyr se vino Para acá Para protegerlo Y a raíz de eso Pues Volvió la guerra En Alfreid El reino De los elfos Un momento Aquí pasa algo ¿El qué? Opimpera Opimpera Las raíces Del árbol Del mundo Con los nudos De Odín Así lo hizo Venga ¿Qué? Guapada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa criatura ¿Es de Odín? No Protege Las raíces De Ithras Estén donde estén El cabrón Contaba con ello Sí, en plan Por si acaso ¿No? Por si Alguien se le ocurre Sí, sí Sí, sí Captada Está Es que De verdad Yo le doy A las espadas De Tal Y no Funcionan Que te calles Hombre Que romper ya Esto Que me está Fascinando ¿Qué dices? Al círculo Tengo mucho lag Me cago en los muertos De la puta Consola De los cojones Voy a tener que esquivar Como mucho Antes de tiempo Lo cual a mí No me mola Pero bueno Que no se oculten La largadura del reino Lo ve ahí El audio Decompensado Otra vez Tío Pulsa dos veces Vale Bien Esto quema ¿Qué? Sí Que ya lo sé Brujita Vale Eso no lo sabía ¿Buena? No Ya me quedo aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno Debes distraer lo mejor De una vez De una vez No puedo Que me come Que me come Claro tío Es que lo de mantener pulsado Es horrible Ojo Ojo Los va a ayudar Ahora Los va a ayudar ahora Quería que Judas No me iba a atacar ¿Qué dices? Me recuerda esto El god of war 2 A la me A la medusa Tío Qué guapo Joder, no veas Pucho las espadas para prender Que guapo Ya esta bajada, ya esta bajada Estamos enteritos de binar Que es eso, que es eso, que es eso Pues se ha comido y ahora lo echa Claro, pero si no me deja ponerlo, pero también es verdad que le da muy tarde No, ya no Ya si, en verdad, siempre, siempre interrumpir Vale, vale, buena Eso me quita el Buah, esta guapo, en verdad Ya, ya Hecho Ey, eso me ha dado bien Joder, bro El asa Apunta a mis sellos ¿Qué? ¿Qué le he dado? Ah, coño, que soy gilipollas Que ya, 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 que soy gilipollas El de dos cuando... Ah, vale, con un cuadrado Que guapo, tío Que guapo, tío Que guapo, tío Es bastante loco, eh Es bastante loco, eh No, me lo creo O sea, sí me lo creo Vale, creía que iba a disparar o algo Hijo de su prima, eh Pero es mal que me he cubierto un poquito Que si no... Que dice, que dice Me mata, eh Me mata, me mata, me mata No, no veo vida Ya, ya El escudo, tío Le estoy dando el escudo Porque no me he ido No lo sé, no lo sé Que no, tío Le da... Que me come Hostia Freya, eh Te ha reventado Ah, que queda otra más Que guapo Está débil No durará mucho más Terminemos con esto Joder, cuatro ataques ya, eh Abre el estómago otra vez ¡Prepárate! Qué hijo de puta Esquiva, claro, claro Pero que yo no sé Si me va a atacar 24 veces El hacha, ¿no? Vale, cuidado Hay que esquivar aquí Prueba a... Pilla esto Estira, estira Qué recuerdo de... Del Change of Olympus Tengo que romper su presa Y tú estás en el medio Y tú estás en el medio Y tú estás en el medio Adiós a la cabeza Bueno, pues no he sido yo El que lo ha decapitado Y así se forja una amistad Venga, va O se recupera, va bien Joder Qué guapo El enemigo, eh Muy chulo, muy currado, tío Muy, muy currado No, 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 no Y ahí que tendrá Porque las alas de Valkyria Está claro que no Su espíritu, ¿no? El espíritu guerrero Venga, ayuda Kratos ¡Aléctame! ¡Ojo! 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 Ya está Se acabó Ya Se ha Acabado Ya tienes lo que buscabas Es ahora Claro, la batalla conmigo Si debo perdonarte O matarte ¿Y qué has decidido? Ayudarte a matar a Odín, coño Es más, a Freya no la podemos matar Es súper importante Me estoy cagando encima Ahora vuelvo ¿Te imaginas? ¿Vas a encerrar mi espíritu? A una alberga Ira Será así siempre Siempre voy a sentir ira Pero no Tú no eres quien debe morir Odín, tío Claro Si Odín no te hubiese puesto Lo de la protección Habrías podido proteger a Valdur O sea que No me cuentas rollos Oye Lo que ha pasado entre nosotros No tienes que explicarte No a mí No por eso Bueno Lo llamo Te imaginas No me arrepiento de salvarte la vida Y nunca lo haré Pero la decisión entre la vida y la muerte te corresponde a ti Y no soy quien para privarte de esa elección O sea que se quiere suicidar o me quiere matar O como No he entendido eso Del todo no lo he entendido Bueno De Etila de Mayor a Kratos En cuando estaba luchando contra Thor Se le veía el Que está ya vamos Está reventado ¿Y esto? Ah que me ha dejado una monedita Amuleto El amuleto es Un objeto Por un momento Quería que era el colgante Con espacios que puedes ampliar Para encantamiento El amuleto se puede mejorar Para desbloquear más espacios Guay Vale ¿Y esto qué cojones es? Ver inventario de amuleto Pulse aquí Para abrir el menú Resistencia De Midgard Cuando se selecciona un encantamiento De la lista La descripción se muestra En la parte derecha De la pantalla Pulse A X Para seleccionarlo Muy bien Aquí lo tenemos En este sitio Tenemos otro Pero no hay más O sea no Vale Vale Amuleto Tenemos resistencia De Midgard Requisito 1 De trebonificación De conjunto Aumenta el daño De todos los ataques A distancia de Kratos Y las habilidades En función de su reutilización Oc Oc O sea más cosas Ahora encantamientos Que Y además no hay uno Hay tres Tres seis Tres nueve Cómo no El número Favorito De la mitología nórdica Nuehor Esta es la cosa esta La criatura Que me ha recordado Me ha recordado A varios O sea La cabeza así en plan estilo Como las hidras Aunque muy poco en verdad Un poquito más Cuando ha ido por las columnas Al God of War 2 De esta De la De la Gorgona Es que no me acuerdo Cómo se llamaba De la reina Gorgona Sí De una de las reinas Gorgona ¿No? Porque está Medusa Y la otra Que gordita Bueno ya sabéis cuál La del God of War 2 Y luego Claro Así un poquito También me ha recordado Al Shinzo Folimpus Al enemigo este Que no me acuerdo Tampoco cómo se llama Tío Para los nombres Soy un poco inútil No sé por qué Una criatura como esta Querría dedicarse A proteger las raíces De un árbol Pero dio su vida Para defenderlas Odín se aprovechó Del propósito De Nio Gorg Para proteger Las raíces del árbol Del mundo Para preservar La maldición Que le echó Freya Usar la naturaleza De un ser inocente Y llevarla Su destrucción Es una práctica vil No me arrepiento De haber matado A Nio Gorg Para que Freya Recupere su libertad Pero cuántos más Estarán al servicio Envoluntario de Odín Cuántos más Han de morir por ello Ojo gratos Las preguntas ¿Qué se hace? Mejora de arma Perfecto Ojo Que tengo dos Mejoras de arma De Y más experiencia Pues los capítulos Están durando Bastante Dos horitas ¿No? Aunque pase mucho tiempo Intentando evitar Al final Nos vimos obligados A enfrentarnos A Freya cara a cara Por ahora Ha dejado su espadera A un lado Y yo he accedido A viajar con ella A Vanahein Creo que nunca Me va a perdonar Pero quizás Durante nuestro viaje Tenga tiempo De reconsiderar Su necesidad de venganza Nuestro viaje A Vanahein Fue fructífero Porque rompimos La maldición de Odín Sobre Freya Y nos permitió Forjar una nueva alianza Con la ira de Freya Centrada ahora en Odín Quizás podamos Liberarnos De su influjo Me alivia pensar De ella De nuevo Como amiga No puedo imaginarme Una aliada Más formidable Y todavía no te lo has tirado Kratos Es lo único que digo Quiero un minijuego O sea Molaría mucho Que pusieran un minijuego Sexual Ayudaré con las enredaderas Ah claro Ahora ya puedes Ayudar Ahora clava tus espadas En las enredaderas brillantes Y préndelas Joder pues vaya puta mierda En verdad Abierto a que volvieras Seguro que nada le gustaría más Que el que todo volviera Ser como antes Y dejarme a mi Las responsabilidades Del liderazgo Si hombre Porque como líder Líder A ver Lo nuevo que hemos desbloqueado Que es a Freya Está guay Como acompañante Y demás Que imagino que la podremos Llevar entre esta Tear y demás Así que imagino que Tear es realmente Bueno No sé si es realmente Tear Pero y más Bueno es que Tear Tear en que nos ayuda A ver Los enanos nos ayudan Pero Tear Tear es el único Que no nos ayuda en nada Buenos días ¿Qué ha pasado? Propagación de flechas de sello Vale Te voy Ay me da Tío Quería Quería saltar Hacia abajo Tío Salta 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 Cuidado Bueno día Venga Detrás O delante Buenos días Ey le he dado el escudo Tío Bueno es que Es que es latencia Ya sé que es latencia Pero bueno Usas la ira De forma efectiva Bueno Aprendes a usar Lo que tienes Oh Qué guay Vale Pues vámonos No es que Quiera estar Enfadada Con Freyr Es mi hermano Durante la mitad De mi vida Fue la persona Más importante De mi mente Para mí Venga pues otro Cofrecito Con qué Llevamos por cierto Casi dos horas Otra vez Cada capítulo Son dos horas Madre mía Estas plantas Son las mismas Que vimos antes Sí pero No Y tú no Haces nada Ahora el sello Debería mantener El frío Aunque no esté El hacha Bien hecho Muy guapo Se mantiene Se mantiene Un buen Tiempo Ok A ver Espérate Yo soy idiota L2 X Para Los sellos Activos Ok Si me acuerdo Madera petrificada Vale A ver Como Como estamos viendo De momento Ya se nos van a unir Los de Vanaheim Se nos van a unir También Ya pero es que no puedo Verlos Vale Entiendo que es así Fuego fatuo No hay presagio Más certero De que se avecina Un desastre La magia runica Que fluye De los nueve reinos Es un sistema delicado En tiempos de pan La magia está en calma Como un lago inerte Cuando no hay viento Sin embargo La más mínima perturbación Basta para causar agitación Y no puedo imaginar Una perturbación mayor Que la llegada Del Ragnarok Han empezado a surgir Fuentes runicas De la que emana magia Pura Tal Los fuegos fatuo Con manifestación Pura de magia Dado que se nos echa Encima del Firmulveter No es de extrañar Que cada vez Nos encontremos Con más de estos incordios Ten cuidado Ya que son fáciles De manejar Grupos pequeños Pero pronto Tal 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 Seres efímeros A los que no le afecta A los que no le afecta La mayoría de los ataques Hace falta alcanzarlo Con una flecha runica En cuanto estén vulnerable Puede despacharse De un solo golpe Perfecto Pues ya lo sabemos Podré volver a pensar En este sitio Como mi hogar Después de lo que ha pasado No creo Pero vamos Puedes intentarlo ¿Ojo? 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 La migración de oriente Es como la recordaba Al menos No todo el reino Ha caído Ante los depredadores Y ocupantes Parece que también Hay algo Por lo que luchar aquí Algo que defender Aun después De tanto daño Quizá lo mismo Se le pueda aplicar A Freyr Bueno Pues vámonos Muy bonito Los paisajes Son muy bonitos Por otra parte Y me ha flipado No me esperaba Para nada Esto de la De Skull No de Skull No de Hattie Que es el que persigue A la luna No me lo esperaba Para nada Hecho, ¿no? Perfecto No, ahora Pero que idea Hace el bicho este Me lo he cargado o no Vale Y esto está abierto Ya No se Me acabo de rayar Me acabo de rayar Un montón Estaba ya abierto El cofre Sin protección Y sin nada No se Tío Me he rayado Que llevo ya Dos horas Tío Vale Lanzar maleficio El enemigo Oh, que bien Tía Le estoy dando A disparar Colega Nada La tía Esta es la leche Normal También Que guapada Lo que acaba de hacer Que bueno Frey En her En her Ha Venga A Pekín Ahí está ¿A dónde iba Crack? Bueno Hasta luego Aquí Solo reventamos Buenísimo Dezoroso Caótico Y por aquí Ni nada Ya, ¿no? Vale O hasta luego A ver Por aquí Me había aparecido Algo Pero no Vámonos A ver Tengo ganas Ya de Un poquito Más de Historia Cojones Un poquito Más de Sabes Ah, no Yo he vuelto ¿Qué dice? Yo he venido De aquí Se me ha ido La olla Por completo ¿No? Se me ha ido La olla Por completo Vámonos Vale Me estaba rayando ¿Sabes? ¿Disculpa? Sería un buen comienzo ¿Disculpa? Pero si él vino aquí A defender a su pueblo ¿No? Es difícil Buscar el perdón Si uno siente Que no lo merece ¿Cómo pasamos Al otro lado? Pues Encadenar elementos Usa varios sellos Para encadenar elementos Hacia lugares Difíciles Difíciles de alcanzar Aumentan De tamaño Y brillan Más Cuando están Encadenados Mis flechas Deberían poder Llevar el fuego Hasta las zarzas Del otro lado Del río Vale Pero aquí no llego Vale 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 Entendido No No he entendido No porque no llego Vale Y si se puede hacer así Vale Vale Me he equivocado Pero bueno A eso se refiere Vale Estupendo Estupendo Rik 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 Y medio Y medio ¿Por qué he hecho esto? ¿Qué hago? Bien Muy bien Sí señor Vale Buena Freya Muy bien Vale Yo Empanadísimo Toma Freya Píllala Lo único que me enseñó Mi esposo Fue que no hay profundidad Ni abismo Al que un alma No pueda descender Me obligó a casarte Para salvar mi hogar Y me lo arrebató Igualmente Ya Es que es un hijo De su primo Mi pueblo Disperso a los cuatro vientos Tal vez sea hora De trazar la línea De que alguien Haga cumplir La profecía De droga No desearé La guerra Freya La guerra Es algo terrible Kratos Pero hay cosas Aún peores Sabes que Si Atreus precipita El Ragnarok Quizá no puedas Detenerlo Lo haré ¿Y si no puedes? Lo he preparado Para que sobreviva Sin mí Si es preciso Ojo con las plantas Yo les caigo bien Pero los forasteros No lo he hecho Ya lo veo No podrás dañarlo Sin destruir A la madre Es una criatura Bulbosa y grande Te aseguro Que es inconfundible Muere o no muere Pues no tengo ni idea De cómo va Pero claro Ya está bien Ya está bien Ah ahora ¿No? No Tampoco No sé cómo es esto Tío Que le da igual Que le da igual A la mierda Esta tú Me voy Me voy Me voy No lo he entendido O sea Es que ahí hay otra Me voy Me voy No me aporta nada Tampoco ¿No? Ojo Hijo de tu prima 14 de 48 Todavía me faltan 4 Pero bueno A ver si puedo viajar Un poquito A ver Que me dan También ¿No? En la zona Esa de los Del De los cuervos Tío Vale ¿Y esto ahora? No tenemos El equipo Para esto ¿Qué harás Ahora Sin tener Que prepararte Para la guerra No lo sé Pero no pienso Correr riesgos Con Atreus Puede que quieras Pensar rápido A menos que prefieras Que alguien haga Esa elección Por ti Complicado Tío Que entienda Kratos Que no quiera La guerra Y todo el rollo Pero Pero bueno Se viene Gente Se viene Tenía ya ganas Hombre Hola Olita No Sí que eres tú Has vuelto Con nosotros Sí A celebrarlo Reclamarás El trono Lo reconstruiremos Tú y yo Contra el mundo ¿Eh? Como hacíamos Antes No voy A quedarme No lo entiendo ¿Estás aquí? Quizá juntos Podamos recuperar Lo que es nuestro Ahora acabo de recuperar Lo que es mío Aún tengo cosas que hacer ¿No has Visto Lo que queda del reino? ¿De verdad Significamos Tampoco Para ti? ¿Estás cuestionando Mi lealtad? Van a Haimpuela Que me dio la espalda ¿Sigues sin dejar atrás Aquella vieja Rencilla? Era mi deber Salvar a todos Los que pudiera De nuestro pueblo Mi responsabilidad No te la tomaste En serio entonces Y por lo que veo No lo haces ahora ¿Crees que esto Es un juego Para mí? Sí Perdimos todo Lo que teníamos Por culpa De ese maníaco Al que llamabas Marido Entre toda Su familia Decidieron Hacerme arder ¿Cómo esperabas Que reaccionaría? Como mi hermano Como el chico Con el que podía contar Sin dudarlo Al que siempre apoyé Por muy egoístas Que fueran Sus decisiones La tía Esa no me gusta La del fondo Yo esperaba Que vinieras En mi busca Que a pesar De las erizas Y la furia No me Abandonarías Cuando más Te necesitaba Freya Por favor Te creí muerta Viví vidas enteras Con tus duras Y terribles Últimas palabras ¿Tienes idea De lo que es saber? Que tu propio egoísmo Hizo daño A la persona Que más te importaba En tu vida Puede ser que lo sabe Freya No he parado De llorarte Te he echado Tanto de menos Y yo a ti Y yo a ti Bueno Pues los dos hermanos Espero que se una Pero no pienso Volver a atarme A otro reino Cuando por fin Tengo mi libertad Vamos Que no te vas a unir aquí Pero Te enviaré ayuda Y un día Volveré Lo prometo Hace mucho Que este No es tu hogar ¿Verdad? Hombre Ah no Era un tío Él nota El cotillitas No 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 Primero Bueno pues no puede Creo que voy a robarte La idea ¿Qué tal Si te preparo Algo de magia Sónica? ¿Trato hecho? Muy bien Tercero Si no os vais A quedar aquí Debo mencionar Que Sindri Y yo Llevamos una posada Para dioses Desempleados Si ya os habéis Cansado De helaros El lomo En Midgar Podrías venir Con el barbas Ese Y visitar A tu viejo amigo Tear Muy amable Brock Pues puede que lo haga Muy bien Nos vemos Todos en la casa Salvo que quieras Que te arregle Algo primero Bueno hermano ¿Quieres conocer A nuestros nuevos aliados O partimos? Vamos a conocer Todo lo que tengamos Que hacer aquí Menos misión secundaria La hora de la verdad ¿Puedes parar Y echarle una mano A una dama? No La verdad es que no ¿Eh? Vale El hacha Se puede mejorar Perfecto Vamos a mejorarlo ya Más 15 daño Perfecto Y ¿Puedo? El señor Frey recogió Mis pedazos Y me recompuso Me dio algo En lo que creer Así es Frey El señor De las segundas oportunidades Me salvó Me dio una familia Un propósito Y moriré de buen grado por ambos Gracias Tienes suerte de tenerte Muy bien ¿Qué se necesita? El señor Freire la encontró medio muerta en la selva Escaparía de la granja de sabuesos sangrientos que había al norte de aquí Todos le dijimos que no sobreviviría Pero Nos se dio por vencido Se curó Y no se ha marchado desde entonces Porque no puede, ¿no? Porque está medio reventado Ve tu bondad Aunque tú no la veas ¿Qué pasa? Ya, ya, no me interesa Espadas de caos, por fin Vale, por lo demás no quiero mejorar nada Esto en cambio Sí Esto en cambio diría que sí, ¿no? Venga, claro Es todo positivo Equiparse Perfecto La mejora Bueno, no está mal Pero Cara y mucha madera Vale Siguiente Yo creo que ya está Objetos especiales Ya tenía ganas de estar ocupado Vale, esto se puede fabricar Y esto es Suerte 10 Fortuna de Vanaheim Vale, pues vamos a comprar esto Que son encantamientos Vale Dentro que cabe barato Eh, defensa 10 Y emblema de los ojos De ojos brillantes Vale Genial Luego Accesorio Accesorios Accesorios Vale Es también lo que tenemos Recursos Una piedra mágica Eh, piedra de resurrección Superior 3000 Vale Se puede llevar Una piedra de resurrección Vale No se activará Sin un acompañante Vale, pero Ah, gran cantidad de salud Perfecto Pues la vamos a pillar ¿No? Vamos a vender primero El que Pues La piedra Sí Me quedo con tus mierdas Je Perfecto Vale Pues a trabajar Venga Y la superior Vale Creo que está bastante bien ¿No? Vale Ya estaría Vale Y a ver a la chica esta Que quiera Sí Pasé mucho tiempo Trajinando arriba y abajo Por el delta del río Cuando llegó la hueste de Odín Me largué de allí más rápido Que un Tasselburn Con el trasero en llamas Tanto que sin pretenderlo Me dejé algunas cosas irreemplazables ¿Qué? Cosas irreemplazables Bueno Solo una De hecho Un Norbe Te agradecería enormemente Que lo encontraras ¿Qué pasa? Y si encuentras cualquiera De mis viejas Y magníficas piezas De armadura oxidadas Puedo utilizar los restos Para fabricarte algo A medida ¿Qué es ese orbe? Tú tráemelo Y me harás De lo más feliz Estupendo Ah por cierto ¿Y esto? Ay no olvides estar atento A mi vieja armadura Te la arreglaré Sin cargo alguno ¿Qué clase de orbe Estamos buscando hermano? A ver Armadura perdida De no sé quién De Lunda ¿No? Vale Encuentra los brasales Roto De Lunda Encuentra el cinturón Roto De Lunda Encuentra la coraza Rota De Lunda De momento De momento No voy a hacer eso Y me quiero cargar Al cuervo este Los cojones Recuerdo donde puede Haber una entrada Seguidme Vosotros dos Parecéis llevaros bien Desde que completasteis La misión Hay esperanza De que esta alianza Perdure Parece que compartimos Un enemigo común Kratos Puede que no aceptes Que el Ragnarok Es inevitable Pero sabes que Odín Es una amenaza Pase lo que pase Es más probable Que sobrevivamos Y trabajamos juntos ¿Estás de acuerdo? Sí En cuanto a la oferta De Brock ¿Tú te quedarías Bajo el mismo techo Que un par de antiguos enemigos? ¿No sentirías La tentación De vengarte de ellos? No contra ti Ni contra ninguno De los dos Lo juro Bueno también Jugaraste otra cosa Y al final No lo has hecho Freya se une al Kratos La alianza con Freya Desbloquea equipo De combate nuevo Y un árbol de habilidades Exclusivo Su uso de flechas Sello y sónica A ver un nuevo abanico De posibilidades En los combates Y acertijos Sí Bastante útil Muy loco de hecho Pero bueno A ver Aquí tenemos a Freya Y tenemos las armaduras Y demás también Invocación rúnica Armadura de Freya Y habilidades De locos De locos Estas cosas Nada me parece O sea Este juego es como El God of War 2 Respecto al God of War 1 De 2005 Aunque el ritmo Es más lento Quizás No lo sé Es que claro Tienen que presentar Las cosas No sé Es que me Me está gustando menos ¿Sabes? Me está gustando menos Que la anterior Pero Luego veo Algunas cosas Y digo Coño Es que esto es mejor Esto es mejor Esto es mejor Todo esto es mejor Pero hay algo Que es el El transcurso De la historia Creo yo Pero bueno A ver Freya puede invocar Enredaderas Ostras Que guapo Tío Que retiene A los enemigos Ya que vale De momento Tenemos a mente Dos mil y pico Puntos Arquería Vamos a comprar Eso Pero ya Pero ya se vuelve Mucho más agresivo En el campo de batalla Y rechaza y carga Contra enemigos Con más frecuencia Verlo O sea Este como Como que aturde ¿No? Nah Está muy chulo esto Y hace en el suelo Y libera una nube De veneno Es que de verdad Está muy guapo Vale ¿Y cuántos puntos Me queda? Mil y pico ¿No? Vale Vamos a mejorar Eso Luego por aquí Tenemos nuevas Se supone Tenemos nuevas El nivel 3 Una es esta Añade un potente Remate A destrozo Caótico Que es ese último 1500 Vale Tengo 21000 No está nada mal Y luego La hacha La hacha La he mejora también Vale Por ejemplo Esta A ver No Esta no me interesaba Mantén pulsado R1 Mientras esprinta Esto está muy bien Pero claro Prefiero No me interesa Luego esta Me interesa Pero claro Yo ya tengo Ah Con L1 Porque han puesto L1 Y no L2 Por eso no me iba Digo yo Este lo tenía Pero no me funcionaba Claro Porque es L1 Es L1 Con el escudo Bueno Vale Lanzamiento Lado No me interesa Este de aquí Orgullo de la helada Vale Este hay que pillarlo Lanzamiento de torbellino También hay que pillarlo Y ya está Y punto O sea Hay que pillarlo Y punto Vale Veremos el nivel 5 ¿Cuál es? Que guay Tío Que guay Este ¿Cuánto costará? 3.000 O por ahí ¿No? O más Vale ¿Y el nivel 5 de aquí? Mantén pulsado R1 Ojo Este es bastante interesante Si pulsa R1 Justo después de un ataque Con hacha Puedes cargar el Este también está muy guapo Estos dos están muy bien Vale La espada La espada Tenemos aquí cositas ¿No? Se requiere una habilidad anterior Vale Tenemos Látigo flamígero Que no me interesa No me interesa Este si me interesa 500 Venga ¿Por qué no? Pulsa Más Para activarlo Cuando el medidor De L1 Involación R1 Este lleno Mejora todos los ataques Cuerpo a cuerpo O sea Pulsa más Es que no entiendo Como Como que pulsa más O sea Mantén pulsado más ¿No? O algo Se refiere Caos con explosiones Llame antes Que acumula Ira adicional Durante el tiempo Este está también Muy guapo 1500 ¿Vale? ¿Y este? Vale Pero este ya lo tenemos ¿No? Vale 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 Es la mejora ¿No? Es la mejora Me interesa Me interesa La mejora De momento Esto que es Oro Modificaciones de habilidades Desbloqueadas Los símbolos de modificaciones Amplían el aspecto De una habilidad Anda Elemento De una medida La carga De la carga De inmolación Obtenida De la habilidad Ambos son buenos De inmolación Protección También está muy bien Pero no sé Cual hacer Si es que me interesa Alguno Tengo que hacerlo No me deja Cancelar Estaría bien Que te dejara Cancelar Pero bueno Elemento Vamos a poner De elemento ¿No? Digo yo O el de ímpetu Venga va El de ímpetu La cosa es que Si esto lo quito Puedo ahora Poner cualquier otro Vale 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 Me gusta Me gusta Digo No habrá que comprar Los tres ¿No? Locura Vale Plata ¿Cómo que plata? Usa 32 de 50 Usa En combate Para aumentar El nivel Entraje Sprinta Pulsa Triángulo Para saltar Vale Pero estas ¿Qué pasa? Que ya las tengo Todas ¿No? Ok Amplía destrozo Caótico Con un ataque Adicional Me la pillo Añade un potente Remate Es que ya Cuesta 3000 Colega Ya ahí Cuesta 3000 Este creo Que también Es importante Este puede Estar bien Pero ya Me estoy Gastando Otros 3000 Y tengo Todavía El nivel 4 5 Y 6 A ver Que hace Esto Está Bastante Guapo Y este En verdad También De momento Vamos a Mantener Esto Ya veremos Luego Más adelante Hemos estado Un buen Tiempo Me conciende Y cuando Estén Listo Tiempo Ah, vale, que esto no se rompe, ¿no? Me he quedado un poco rayadito Ah, ya podemos Un encantamiento en el cincel para usar Oh, dámelo Una ahí Los elfos del campamento de Freyra Hablaban de una puerta como esta en Alfheim Y de un santuario de los elfos de la luz Allí de los yernos Un viaje a Alfheim Un viaje a Alfheim El santuario se ha iniciado No, no, no Esta barca debería llevarnos allí Si logramos despejar las enredaderas ¿Recuerdas cómo? Sí, sí, recuerdo cómo De hecho lo voy a hacer ya Me he quedado en todo No entender Tío, me voy a cagar en todo, colega Gracias No, loca Está loca Vale Es que podríamos hacer la misión esta secundaria Tío, pero es que la misión esta secundaria Va a ser bastante tiempo Y es que tampoco me interesa mucho ¿Sabes? Vale, lo de Freyra Armadura de Freyra Uniforme de combate Guerrero Lol Vestido de arrepiento de bruja Mola Wow, tío Mola bastante Y aquí ¿Y aquí dónde tiene el colgante De su chico? No lo tiene No, no, me quedo con este Aunque este me molaba un montón Pero me quedo con este Vale, y entonces El tema de Bueno, armadura Amuleto ahora Ah, que me faltan más cosas por ahí Reutilización 10 Suerte Suerte Defensa Emblema de ojos Brillantes Aumenta resistencia al aturdimiento Bueno, da igual, ¿no? Un poquito más de defensa Está bien Vale Lo dicho Vamos a irnos un poquito Más armadura ¿Qué pasa aquí? Accesorio Ah ¿Qué dices? Invocación rúnica Eh, nada Se les ha ido la olla, ¿eh? Con tantas cosas Ok, sí Vamos a poner eso Por ejemplo Vale, ahora Metas ¿Cuáles son los objetivos Que tengo yo ahora mismo? Vale, estamos A ver Alfheim Tenemos completado el 41% Que no está nada mal Pero hicimos, claro Hicimos una misión secundaria Y además nos faltaba La mitad de esa misión Por así decirlo Luego Es que esto se les ha ido la olla Tío ¿Cuántas cosas? O sea, entiendo Bueno, es que no sé Me parece una locura de contenido Nilfheim Un 15% Tenemos que ir a Nilfheim Completado, ¿vale? Esfaltanheim Es un 48% Que este es lo de los enanos Hallazgo Uno de tres Cofre de las Nornas Cero de dos Cero de dos ¿De qué? Del total No entiendo No, 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 no Me... Claro Es que me cago en panini Tío ¿Cómo podemos? O sea, ¿cómo puedo ver yo? Ah, vale Completado 48% En general Vale Y luego cuando voy aquí Pues hay cosas por descubrir Por aquí también De locos ¿No? Hallazgo Cuervo de Odín O sea, muy muy loco Vale Entonces Yotunheim De momento cero ¿Eh? Yotunheim De momento cero Imagino que tendremos que volver Luego Vista general Del árbol Aquí no hay nada ¿No? Casa de Sindri Ya está Aquí es donde Habría que ir ¿Esto está activo o no? Pues no lo sé Imagino que está activo siempre ¿No? Luego La espesura Meridional Esto es Vanaheim ¿Vale? Y de Vanaheim He pillado un 8% Ostras chavales Que poco Un 8% Vale Y esta es la que yo tengo Marcada Pues no No la tengo marcada Y esta Tampoco ¿Dónde estamos? Espérate Me estoy liando A ver Vanaheim ¿Dónde está Kratos? Aquí Aquí está Kratos Vale Está aquí Pues no sé Ir al diario Vale Sí Esto es que no lo quiero hacer Santuario élfico Lo que yo quiero es volver Pero es que parece que es por aquí obligatorio ¿No? Vale 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 Es que creía que esto era una misión principal O algo Así que es cierto ¿Tigir vive? Bueno No exactamente En perfecta forma Duerme en un escobero Pero se está adaptando ¿Cómo lo encontraste? A grandes rasgos Atreus averiguó Cómo acceder a las profecías Que los gigantes Solo comunicaban A otros gigantes Lo supimos solo cuando Toriodin Llegaron bramando ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? Apenas Pero parece que tanta violencia No era más que una distracción Para que Odín Pudiera hablar en privado Con Atreus Odín estuvo a solas Con tu hijo ¿Te contó de qué hablaron? Sí Odín lo invitó A ir a Asgard Para ayudarlo A encontrar respuestas Las respuestas Hacia las que va Ciegamente Es preocupante Bueno Pues si estás listo Para hablar con él El acceso místico Está delante Si no Tengo asuntos Por resolver río arriba Y me vendría bien Una ayuda O podemos seguir Hasta el santuario élfico Del desierto de Alfheim Si quieres seguir explorando Bien Podemos explorar el río Y con suerte Deshacer algún acuerdo Qué maldita locura De juego Gente O sea Qué maldita locura El blason de Skirnir Yo creía más listo De lo que era A ver Aunque procede De una de las familias Más antiguas de Vanaheim Skirnir nunca se consideró A sí mismo Vanir Nunca se consideró A sí mismo Bueno Nada La verdad Skirnir no solo Era leal a Skirnir Era esa especie De intelectual Exasperante Que siempre buscaba Ponerse por encima De los demás Negándose A afiliarse A ninguna filosofía Específica Si había un problema Con dos partes Skirnir Se las apañaba Para estar siempre En medio Y declararse superior A todos Si había una cerca Que separaba Dos pastos Se la apañaba Para estar en equilibrio Encima de ella Cuando Odín Descargó su ira Sobre Vanaheim Skirnir aprendió Las consecuencias De la neutralidad Ningún mando Podía estar seguro De a quién era leal Así que nadie confiaba En él Pero los Eingelhard Eso significaba Que le cortarían La cabeza En cuanto pudieran Lo que teniendo En cuenta Que los Vanir Se negaron A proporcionarle Refugio Ocurrió antes De lo que Sneaky Skirnir Esperaba ¿Y esto qué mierda es? Bueno Bueno Quizá tenga que ver Con nuestros amigos Del cielo Es imposible Saberlo ahora Dos lobos Ah Dos lobos aquí Uno Y otro Pero son iguales ¿No? O sea que Aquí con Atreus A lo mejor Nos hace algo Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Hoy Tres horas O sea Tocho el capítulo Tocho Y mira todas las cosas Que podemos hacer De hecho Muspelheim Ya podemos ir aquí No No podemos ¿Qué dices? Yo me he equivocado Vale No podemos Porque no está la runa Esfaltanheim Reino disponible Para viajar Vale Esfaltanheim ¿Cuál era? Esfaltanheim Ese era el de los cuervos Alfheim Nilfheim Y el Vanahein Vale Pues sí Era este No Este es el de los enanos Me cago en todo Que soy idiota Entonces ¿Cuál era el? Era Nilfheim Los ojos de Odín Joder Que me doy un golpe Confundo los nombres Tío Nilfheim A pesar de sus actos En Midgar Atreus aún se preocupa Por ti Lo sé Yo también Crie un hijo Quería que me decís Lo sé Vino a hablarme Pero se parecía mucho A Atreus A su edad Adoraba a su padre Siempre quería complacerlo Y siempre acababa frustrado Porque no conseguía su aprobación Hiciera lo que hiciera Hablaba mucho conmigo Buscaba el cariño Que su padre le negaba Me pregunto Si tu hijo Podría también beneficiarse De ello Se lo había hecho Amigo del otro enano El hermano del azul Bueno Si Sindri Tiene ese problema Resuelto Entonces ya no me necesita En su vida Eso no es lo que quiero decir Eso era sarcasmo Freya ¿Conoces esto? ¿Qué es este camino? Ah Solo es una de las locuras Que tuvimos que hacer Para llegar a Jotunheim ¿Saldasteis? Estábamos protegidos Obviamente Bueno Es verdad que estamos viajando aquí Se me había olvidado Por un momento Vale Buen detalle Para no ir rápido Para que no se choquen Los diálogos ¿Cómo? Creía que eran 12 Y luego 18 Vale Pues me faltan 4 entonces No sé por qué me han dicho Que vengan para acá Vámonos Vámonos Me faltan 4 todavía Son bastantes Porque aquí Aquí no hay ninguno ¿No? Los hijos de puta Los ojos de Odín Hay uno Hay uno Comenté que estaría muy guapo Que estuviera en el árbol Camuflado Pero A lo mejor está por aquí Voy a correr un poquito A ver si lo encuentro O más bien lo oigo No, no lo oigo ¿Qué? ¿Te mola la espadita? Este sitio en verdad Es un poco truño Pero bueno Entiendo que Es que tampoco Es que no sé Tío No es justo tampoco decir eso Porque es que han tenido poco tiempo Es que no puedo tirar el hacha ahí Es que si hubiese uno Estaría súper escondido ¿Sabes? Pero da igual No lo veo Y tampoco lo he escuchado O sea que Y esta zona Se supone que era La de la zona esta Que era como veneno El aire venenoso Y tal ¿No? Se supone que sí O eso creo yo Vale Pues nos vamos a A esta zonita de aquí Casa de Sindri No sé si dejarlo aquí Antes de que veas Al chico de nuevo Pensamos Me va a decir Dónde ha estado Ese es mi enfoque Pues sí La clásica diplomacia espartana Espejo Has dicho que Odín Lo invitó a Asgard Y luego desapareció Durante dos días Sí Pero el chico No puede ser tan tonto Como para No subestiméis El poder de persuasión De Odín Total Llenó la cabeza De mi hijo De mentiras ¿Por qué no iba A hacerle lo mismo Al tuyo? Como ya dije Yo espero que Atreus Sea capaz De engañar a Odín Dile a ese Tuarto Miserable Que me debe Una Todas las bellotas Vaya Mira eso Me alegro De que pudiera Hacer el viaje Su deidad Puse tu magia De sello En el arco Del pequeño imbécil Pero entonces Él y Sindri Han empezado A discutir No sé Quién está Gritando a quién Pero supongo Que los dos Se lo merecen ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver Cuéntame Anda Anda ¿Qué hacéis Hablando de mí? ¿Qué he hecho? Ay Si hubieras oído Como te han puesto caldo No veas ¿Qué? Ay madre Ay madre Eso no es cierto Ya está bien Amargura ¿Seguro? Sí Ansiosa No hay nada De oprobioso En lo que estamos diciendo Solo estaba presentándote A nuestros amigos aventureros ¡Ah! ¡Chicos! Pues ya estaría Pues ya estaría Ok Adiós Cuidaos mucho Ahora habla Con las ardillas ¿Eh? Sí Estoy zumbado Eh tío Diálogo de todo Está increíble Venga va Vamos a darle Un poquito más Bien Pues vamos ¡Eh! ¡Tyr! ¡Despierta! ¡Tenemos compañía! ¿Por qué no te acomodas En lo que Sindri llama Su estudio Por ahí ¿Seguro que no le importará? ¿Te importarle? Estará encantado Ah el donter está aquí Ese antro tiene cada vez más placer ¿Será posible? La verdad es que pensaba Que no volvería a verte Frigg No me llames eso Hace mucho tiempo Que no soy esa persona Pero yo también Me alegro de verte Durante mucho tiempo De mí lo peor Ay lo que debes haber pasado Pues igual si Styr Nada tan horrible Como lo que tú has sufrido Freya Siento muchísimo Lo que le pasó a Baldur La última vez que lo vi Era solo un muchacho Pero sé que era Lo más importante para ti Sí Y el hecho de que hayas sido Tan paciente con tu venganza Es inspirador Para aquellos que creemos En la paz ¿Cómo? La única paz Que estos reinos Llegarán a conocer Será cuando Odín muera Cree en eso Entonces no estás aquí Para evitar el Ragnarok Has venido a provocarlo Estoy aquí para asegurarme De que Odín No le hace daño A nadie más Veo que te he molestado Discúlpame Mis Tiempos de diplomático Quedan muy lejos Es que Dudo tío Dudo Dudo todo el puto rato Dudo todo el puto rato Porque esto es siniestro Pero luego come Y Odín no es de comer Pero claro Luego le dice Oh la última vez Que vi a tu hijo Fue de chico Y no se llega a sorprender Tanto de que Freya Está aquí ¿Sabes? Porque llega Llega Sale Y no pone una cara De sorpresa Ni nada Como muy calmado Todo Te lo tos Ostras Joder Eres tontito Atreus Evitar que Kraton muera Mejor que le vuelvas a atornillar la camisa Y bien fuerte Has vuelto Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿Eres tonto? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Has ido a Asgard? No Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro Mi vida ¿Eres mi hijo? ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que eres Un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así no lo vas a disuadir? No hay que ir a sacar el hacha Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos Maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ello Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentira ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio Oye, solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Ojo! ¡Qué cajones! ¡Susotreus! ¡Soy siente! ¡No pierdas el control! Eh Espero que no le haya hecho mucho daño ¡Vamos! ¡Chico! ¿Dónde estamos? ¿Asgard? Digo Midgar Se ha ido a casa Pero tío Es que de verdad El niño también es idiota Pero es que Kratos No me ocultes cosas No me ocultes cosas Te está diciendo el niño Que tú le estás ocultando cosas Coño Dile, vale ¿Qué te estoy ocultando? ¿Qué quieres saber? Te lo cuento todo Un frío horrible Infernales a montones Claro Ahora tengo estas flechas Otra vez Acabo de volver De Midgar O sea de ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Así se lo estáis dándome calorcito! Eso es verdad Le he dado al escudo Pero bueno Vale Es que le tengo que dar mucho antes Tío Vale Vale Un ataque rápido Me lo hizo Hay que encontrar un refugio Vale No sé dónde cojones estamos Porque ha aparecido En la nada O sea que No sé ahora mismo Dónde cojones estamos Pero creo que voy a continuar Un poquito más Un poquitito Un poquitito Tío Pero ¿A dónde? O sea Pero bueno Es que esta es la época De ser gilipollas También atrevo Venga Hasta luego Vale Vale No puedo continuar Ah muy bien Que cambia de dirección El aire Clépalo No 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 Está Odín Se viene Se viene Odín Se viene Odín Gente Se viene Odín Cien por cien Bueno cien por cien No porque no lo sé Pero vamos Estoy bastante seguro Cuando apareció Thor Aparecieron O sea Aparecieron como una especie De tormenta El fugitivo ¿Qué es eso tío? ¿Qué dices? ¿Una especie de ánima? ¿Qué dices? Le da al círculo Pero vale ¿Qué, qué, qué, qué cojones? ¿Qué dices? Tengo que hacer el parry O algo ¿No? Me está reventando Vale, bueno Vamos a atacarle Cuerpo a cuerpo No tengo ni idea De cómo luchar Contra este enemigo He dado a L1 Tío Muy bueno Qué mierda Deje Aturde los orbes Auca Cojones ¿Qué cojones De bicho Era ese? No sé luchar Ánima Magia Magia Fulgiosa Consciente Unidas por un Único propósito La destrucción De la vida Una respuesta Defensiva natural Teniendo en cuenta Que la vida Ha dado paso Al Ragnarok Vale Vale Es posible Interrumpir el proceso Vuelve a decir Que recomiendo Encarecidamente Hacerlo Tío Que no Que no Pues claro Que es Odín Colega Odín Viajando O lo que sea Vale Lo que no sé Es por dónde Cojonices O sea Tiene pinta De que es por aquí Pero Pero no podemos Trepar por aquí Por aquí Tampoco Por aquí Sí Vale Por aquí Sí Claro Es que nosotros No tenemos Luego mentiras Pero vamos a ver Claro Es que no lo sabe Te está preguntando Y tú No le respondes O dice No Es que claro Es que Atreus También es igual Tío No se lo dice Pues No se lo dice No se lo dice No se lo dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien Seguimos, ¿no? Vale, por aquí, por ahí arriba se podía ir, creo Pero vamos a continuar por aquí de momento ¡Unos días! Muy buena Muy buena Vamos a curarnos un poquito, ¿no? Eh, ¿me ha dado? ¿O he salido yo patrón? Está con el puto blast de mierda Esa puta madre Te mueras Y el cuervo te contesta Pero bueno, si nunca vas a Asgard Pero es que vas a seguirla Vale, eso es lo que yo Penso también que pueda hacer, pero Pero joder Es que si vas a Asgard Estás cumpliendo la profecía Hola ¿Y la tortuga? ¿Charlie? No, Charlie No ¡Chorlie! Por favor Por favor ¡Chorlie! Eh, grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Chorlie Tienes que hacerlo Yo Yo no puedo Ayudarte si no ¡Gamely! ¡Gamely! ¡Buen chico! Es un buen chico, pero a punto te aplasta ¡Qué desastre! Nah, qué guapada, tío Mira, dónde hemos estado hace un momento No sé, amigo mío Lo sé Aquí hay Nah, guapísimo Y ahí estaban Las alas Como veis Siguen estando Pero no sé si es un manto Porque yo siempre he pensado que eran las alas Pero luego escuché que era un manto Antes de ponerme a cotillar Venga Freya no ha estado pendiente de ti Ya sabes que no Vale Muy ocupada persiguiéndonos Exacto Venga Vamos a calentarte Vale Debería hacer un fuego con todo este material ¿Y dónde? Enciende un fuego para Chorlie ¿Esto es De Valdur? Ostras, sí No sé qué habrá hecho padre Para ganarse su perdón ¿Una armadura de Valkyria? ¿Va con las alas de la pared? Ojo Ojo Confirmado Me pregunto ¿Qué le pasaría? De su amiga Buah Qué bonito Nunca había visto nada parecido por aquí antes Esto loco En verdad Atrevo hablando solo ¿Sabes? De su hogar en Vanaheim Debe de haberlo echado de menos No me puedo Ah, el librito este No haya vuelto a casa A ver cómo estabas Eso no es excusa Yo me imagino que vendrá Odin La verdad Pero también te digo Atreus Que te puedes hacer una siestecita De nada E irte a casa De nuevo, tío Porque como te puedes teletransportar ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar ¿Por qué? No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer Uy, qué mal rollo Uy, qué mal rollo Está claro que Este tío va a acabar Al final en Asgard Pero claro Yo en su posición No iría a Asgard Lo sabía No, no pasa nada Creo que viene por mí Estaré bien Espero De acuerdo Estoy listo Llévame con él Llévame con él Que dices Aprende a nadar Atreus ¡Joder! Esto va a ser Increíble ¿Y estamos dentro de las murallas o fuera? Antes de que Midgar se congelara Charly Freya debe de haber estado Tan obsesionada Con darnos casa Que ha descuidado A su tortuga Refugio gigante Y su supuesto amigo La primera vez que vi a Charly A la Interperi Pensé que estaba muerto Estaba vivo Pero medio congelado Ahí solo Le encendí un fuego Para que se calentara Pero va a necesitar Que alguien Se quede con él Todo el rato Para que pueda sobrevivir O tú te acabas de ir Pues tú te acabas de ir Hola Estoy aquí Odín Pájaro Esto es Asgard Oye, espera Área Área descubierta Asgard Mira la muralla Lo que os dije La muralla Que rodea a todo Asgard Y que no se podrá Acceder Solo Freya Sabe un camino En el que puede acceder Pero eso Lo veremos En el próximo capítulo Total, eh Es que total Además Nah Increíble juego Increíble juego Me está gustando muchísimo Me está gustando muchísimo Y me está pareciendo Una locura Lo de los acompañantes Las runas No sé Y todo el contenido Que parece que queda Porque parece que queda Un montón Y qué bonito El maldito paisaje Se ve increíble Se ve increíble Ojalá Lo saquen pronto En PC, tío Ojalá pronto En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Ojalá pronto Ojalá pronto Ojalá pronto Ojalá pronto Ojalá pronto